Buenas noches, bienvenido, bienvenida, gracias por conectarse. Ahí nos están contando de dónde están conectados. Gracias, gracias por llegar a tiempo. Me alegra que tengamos diversidad de representación en países de la región. Para que sepan, esta sesión está siendo grabada. La intención es que luego puedan repetirla en caso de que tengan alguna duda o que puedan también compartirlas con sus equipos para revisar nuevamente la información. Mi nombre es Laura Delgado. Soy Ejecutiva de Operaciones para la Oficina Scout Mundial en el Centro de Apoyo a Operaciones y soy de El Salvador. Así que, bueno, muy contenta de conocerles y de compartir con ustedes esta increíble oportunidad que tenemos. Perfecto, gracias Lau. Mi nombre es Susana Salguero. Soy encargada del área de comunicaciones y partnerships también en el Centro de Apoyo Interamérica. Aquí estamos para ayudarles en todo este proceso de las consultas juveniles, que queremos que todo este público estalle. Queremos que estalle y llegara la mayor cantidad de jóvenes de Interamérica. Así es. Así que, bueno, pues algunos elementos técnicos. El chat está habilitado. También está habilitada la sección de preguntas y respuestas que pueden utilizar para dejarnos cualquier duda que tengan en el transcurso de la sesión. Esperamos que no sea muy larga, pero si queremos dejar suficiente tiempo para preguntas o comentarios que tengan para compartirnos. Así que estaremos muy atentas a lo que nos escriban por el chat o en la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué más? Bueno, también en el chat también les hemos dejado ya algunos documentos de referencia para ustedes que pueden ir consultando en el transcurso de la sesión o guardar en sus archivos para consultar al terminar la sesión. Bueno, gracias a los amigos de Guate, de Colombia, de Uruguay, de Honduras, que nos acompañan en esta llamada. Así que bien, ¿te parece si empezamos o si les contamos lo que nos trae esta noche? Sí, bueno, tenemos para... Traemos la invitación, esta gran oportunidad que tenemos para la juventud miembro de nuestra organización, niñez, adolescentes y adultos jóvenes, para que participen del proceso de consultas juveniles del año 2024. Esta es la tercera edición que tenemos en marcha. Iniciamos ya tres años atrás con buenos resultados, sin embargo, esperamos que la edición del 2024 sea históricamente superada en números de participación de nuestros jóvenes miembros. Las consultas juveniles, pues, es una oportunidad para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes expresen sus opiniones. Y en este año en particular, lo que queremos consultarles es sobre cómo el movimiento Scout ha impactado sus vidas. Queremos saber cómo ha sido su experiencia de crecimiento, de interacción con su grupo Scout, con nivel nacional, y cómo esto está convirtiéndose en elementos tangibles que le contribuyen a su vida. Por lo tanto, vamos a explorar cómo el movimiento Scout influye su desarrollo personal, sus habilidades sociales, y el compromiso cívico que tienen a medida que se integran en la sociedad. Y, bueno, uno de los objetivos también importantes es que queremos crear más espacios de consulta, que se vuelvan incluso una práctica permanente que tenemos como movimiento Scout, como organizaciones regionales, como organización nacional, para que los jóvenes expresen sus opiniones. Esto llevará también a que desarrollen habilidades de toma de decisiones y de influenciar en las decisiones que toman otros entes relacionados con el movimiento Scout. Así que queremos llegar a todos y a todas porque la información que recolectamos servirá para influenciar en la toma de decisiones para el movimiento Scout. Esto quiero decir... ¿Hola? Sí, no sé, qué súper maravilloso. A mí me encanta esto, Laura, me emociona muchísimo. Sí, bueno, vemos que para los jóvenes será importante porque van a desarrollar habilidades de liderazgo, también se van a empoderar, van a sentirse escuchados. Una vez que también los elementos informativos que recolectemos, pues, influyan en las decisiones que tomemos para el futuro y para el presente también. Por otro lado, también vemos importante que los países, las organizaciones nacionales se verán beneficiados porque estarán implementando un mecanismo permanente de comunicación y de retroalimentación con sus beneficiarios, con las personas protagonistas del programa. Y, bueno, esto nos llevará también a implementar prácticas de mejora continua, que es también lo más importante, el que viene después de recolectar esta información. Y, bueno, también nos ayudará a comprender mejor cuáles son los intereses, cuáles son los problemas o los pensamientos en general que tienen nuestros jóvenes miembros en relación al impacto que tiene el movimiento Scout en sus vidas. Queremos compartirles que tenemos, hemos seccionado el grupo, los grupos metas en cuatro grandes grupos. Aquí en pantalla pueden ver el primero es de 7 a 10 años, el segundo es de 11 años a 14 años, el tercer grupo de 15 a 21 y el último de 22 a 29. Para consultar a cada grupo de 15 años, hemos diseñado una herramienta diferente, esto con el objetivo de que las preguntas estén ajustadas al lenguaje y que sean comprensibles para su grupo de edad. Y también a medida que va aumentando la edad, tenemos preguntas adicionales o preguntas particulares a ese grupo de edad. El tiempo que cada persona invierta en completar el cuestionario puede variar y aquí les ponemos tiempo estimado, un tiempo promedio. Sin embargo, es importante decir ahí que no, en el proceso no debemos estar presionando, no debemos insistir, no debemos hacer que corran en responder la pregunta. Habrán quienes se tomen más o menos tiempo en leer y responder, hay jóvenes que tienen más claro sus pensamientos, hay quien necesita pues un poco de pronto regresar a sus experiencias para poder responder claramente. Entonces, bueno, a medida que implementemos las herramientas, sugerimos un acompañamiento de la persona adulta, es importante que no les presionemos a medida avancen con la lectura de las preguntas. Y entonces, para acceder también a, dependiendo del rango etario, pues deben acceder a un grupo de preguntas diferente. Digamos que el objetivo de cada pregunta es similar entre todos los rangos etarios, pero está formulada de una manera distinta. ¿Qué más podemos recomendar aquí, Susi? Bueno, yo creo que también aquí pensando como un poco más en el usuario, también recomendamos que, por ejemplo, de 7 a 10 años ustedes lo sean como parte de un juego, lo pueden ir haciendo ustedes como adultos, diría yo. De alguna manera ir como facilitando el proceso y requieren de mucho lineamiento y guía en ese sentido, porque ya ven que los lobatos y las lobenas hay que como guiarlos en el proceso. Entonces, yo si fuera lobato, si fuera lobatera, en ese sentido, lo hiciera como parte del proceso como una consulta de todos. Y lo otro es que también, como son consultas digitales, nuestra recomendación es que ustedes sean como los adultos, que sean ese filtro, porque nos recomendamos que lo hagan directamente los jóvenes sin supervisión. Puede ser también un proceso donde ustedes involucran a los padres de familia. Esto también nos ayuda a sensibilizar a que, bueno, este que es un programa para jóvenes, está hecho por jóvenes. Y que está descrito desde Baden Powell y que nos ayuda, de alguna manera, a centralizar todas las decisiones de programas jóvenes, de adultos, en lo que realmente el joven quiere. Así es, es un ejercicio de su derecho. Es un derecho a ser escuchados y a dar su opinión, sin importar la edad. Sí, exacto. Y yo diría que de 11 a más o menos 18 años, que son otros dos rangos de edad, sí se puede hacer un proceso en donde ellos puedan hacerlo directamente desde sus teléfonos, donde puedan incluirlo en su programa, como ese aporte que ellos están haciendo desde su comunidad hacia la región. O sea, esto es algo que ellos van a poder influenciar desde el clic de un teléfono para toda la región. Es decir, ellos se van a sentir orgullosos que son parte de otra generación. O sea, yo decía, cuando todos fuimos a Scout, imagínense poder influenciar a toda la región a través de solamente un enlace. Y no se diga más que los de 28 a 29 años también tienen ese poder y esa responsabilidad como ese rol adulto que están haciendo. Y que definitivamente tenemos que dejar esa huella. Entonces, yo ahí como, viendo como todo, como se lo podemos vender también a estos diferentes rangos de edad, es importante que nos centremos en lo que es importante para ellos. Entonces, digamos que de 7 a 10 años el juego, de 11 a 21 años como el impacto que ellos pueden generar. Y el 22 a 29 años es como esta responsabilidad de lo que ellos se han admitido y cómo ellos pueden influenciar esas decisiones. Así es. Las encuestas tienen una estructura de tres grandes partes. Una primera sección que saluda a la persona que está respondiendo, le comenta, le presenta la intención de participar del proceso de consulta. También aclara que las respuestas son anónimas y que, bueno, es un ejercicio de sus derechos porque es importante que participen. Luego lo lleva a una segunda sección a donde pidimos datos personales y esto es básicamente para ubicar su rango de edad y la locación geográfica desde donde está respondiendo. Entonces, son tres preguntas. Y la última, porque ya vienen las preguntas, son de selección múltiple. Así que, bueno, tomó poquito tiempo leerlas, pero para responder es muy sencillo. Y, bueno, como les comentaba, están ajustados a cada rango de edad. Finalmente, pues hay que darle terminar o completar al final de la encuesta para que las respuestas sean registradas. Entonces, por eso, la verdad es que hemos procurado que sea un proceso bastante sencillo, muy intuitivo. Sin embargo, como decía Susana, recomendamos que al menos para las personas menores de 15 años siempre hay una persona adulta acompañando el proceso. De manera que se sientan acompañados para el uso de la herramienta y para comprender las respuestas. Importante mencionarles que, bueno, las encuestas están disponibles de forma virtual y pueden accederse desde cualquier dispositivo móvil, desde celular, computadora o tablet, si se necesita acceso a internet para poder responder, para que las preguntas sean registradas. Y, bueno, la encuesta está disponible en inglés y en español. Y también pensando en el acceso sin internet, las consultas están disponibles para descarga e impresión, también para cada rango etario. Lo importante acá es que para que nosotros en la región podamos registrar las respuestas, necesitamos que la persona adulta acompañante o encargada registre posteriormente las respuestas en la herramienta virtual. Se puede ver ahí una segunda etapa en la que, digamos, a mis lobatos, a mis lobenas, respondemos con papel y lápiz o en algún ejercicio un juego, pero luego hay que ingresar las respuestas en el formato digital para poderlas tener nosotros. Y, bueno, las pueden descargar en línea e imprimirlas en el formato que prefieran, adaptarlas también al formato que ustedes diseñen. Aquí les dejo el código QR también para que los puedan descargar en español. Incluso lo pueden copiar y ese es el que pueden andar distribuyendo como ustedes quieren. Así es. Y, bueno, se preguntarán por qué están aquí, ¿no? Su papel es sumamente esencial como este rol de invitarlos, este rol de adultos en todo este proceso. Es, de alguna manera, que ustedes nos ayudan, son los primeros influencers que nos ayuden a que los jóvenes ejerzan este derecho que tienen de manera libre y personal a este derecho de participación y de expresar su opinión. Como ya les dijimos, en manera de 15 años será necesario que ustedes acompañen en este proceso por el tema de la digitalidad y que registren las respuestas sin influenciar en todas las respuestas. Porque la idea es que esta es la consulta más grande que nosotros tenemos dentro de la región. Esto influye a los tomadores de decisión. Esto nos influye en nuestro proyecto educativo. O sea, de manera general, esto nos permite a nosotros tomar decisiones más acertadas a lo que la juventud necesita y quiere. Y que enfaticen en todo proceso que no hay respuestas correctas o incorrectas. O sea, lo que estamos buscando es la opinión, lo que realmente queremos. Y que buscamos esta respuesta espontánea para que sea realmente genuino y que nosotros podamos entender qué parte de este proceso también sea de lo que realmente los jóvenes quieren y lo que está pasando hoy en día. Entonces, como les digo, el otro papel que tienen sumamente importante y que me imagino que porque están aquí es porque necesitamos difundir que más gente se una a todo este proceso. Necesitamos inspirar a establecer los procesos de consulta juveniles como una herramienta esencial en la decisión y planificación estratégica de todos los niveles de la organización. Es decir, nuestro gran sueño es que esto incluso lo lleguen a replicar las organizaciones de scout nacionales dentro de su país es una vez al año para que puedan tomar esas decisiones que realmente influyen a la juventud. De ahí lo que queremos es la inclusión, aumentar el alcance para que la mayoría de scout lo tengan. De hecho, este proceso lo hacemos de manera digital para que lleguemos de manera a todo el mundo. Tenemos los imprimibles, tenemos también diferentes propuestas que ya van a decir dónde lo vamos a encontrar en la siguiente lámina, pero de manera general podemos. Incluso si ustedes tienen ideas de cómo podemos adaptar para que llegue más, yo estaba pensando, por ejemplo, no sé si necesitan que les diseñemos algo más determinado o si necesitan traducirlo a un idioma que sea importante donde ustedes necesiten recabar la información, que nos consulten directamente, que podemos apoyar durante todo el proceso para que realmente lleguemos a impactar con esta, lleguemos a recabar toda esa información que necesitemos de tantas personas jóvenes que influyen en esta región. Y por último, nos interesa el tema de posicionar esta como una herramienta esencial de la toma de decisiones, es decir, también que no solamente se usa a nivel regional, sino que también ustedes pueden hacer consultas juveniles dentro de su grupo de scout como parte de su proceso de planificación y que sea algo que ni siquiera lo piensen, que sea algo que se tiene que hacer, porque como Adam Powell lo dijo, que es importante preguntarle al joven y a la joven en todo momento. Y bueno, como hemos preparado, también tenemos un kit de comunicaciones, tenemos plantillas para que ustedes publiquen desde sus redes sociales, de manera general tenemos también los logos y los gráficos para que ustedes lo utilicen donde ustedes lo quieran y tenemos incluso mensajes claves. Si no saben qué publicar, tenemos en este kit de Trello, que Trello es una aplicación libre de utilizar y que es sumamente fácil, y se va haciendo como tarjetitas en donde ustedes tengan que ir cargando cada una de las elementos, ahí vamos a subir todo, estamos subiendo todo lo que comprende la campaña, ni siquiera tienen que forzarse mucho, sino que simplemente lo pueden nada más copiar y pegar, y de verdad que con eso ya se vuelven, ya nos ayudan con el tercer eje que es el posicionamiento, en el sentido de que todo el mundo pueda hacerlo. Claro que los invitamos a ser creativos. Ser creativos, esta es nada más nuestra propuesta desde la región, que por cierto tiene que ser genérica, porque bueno, hablamos un español genérico, ustedes la idea es que le pongan la salsa ahí como de Guatemala, que estoy viendo, que nos están escribiendo, o aquí veo bastante gente también de Venezuela, entonces la idea es que pueda ser algo atractivo, sea juvenil, ahí Lau nos está poniendo en pantalla lo que les digo que son tarjetitas de Trello, en donde simplemente ustedes copian y pegan o descargan, según esto sean las imágenes, e incluso si no saben cómo hacer la diferenciación etaria que hay propuestas, de manera general la idea es hacerlo lo más fácil posible para que no hayan excusas y para que todo el mundo salga aquí publicando que es importante, la importancia de las consultas juveniles en la región interamericana, y cómo cada uno de los jóvenes puede aportar desde su teléfono. Exacto, incluso en el tablero van a encontrar mensajes dirigidos a padres de familia, a personas adultas, porque queremos también que ellos sean embajadores, promotores de la información, entonces si queremos, no sé, enviar un mensaje de WhatsApp por los chats que tenemos con los padres de familia y madres de familia de nuestro grupo Scout, aquí hay una propuesta, modelos que pueden tomar para replicar los mensajes y hacer llegar los enlaces, algo importante ahí de pronto enfatizar en que les tomará menos de cinco minutos, cinco minutos exactos para llenarla, otra es que hay que ubicar el rango etario, dependiendo de la persona, y bueno, que están contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, que también es parte de nuestros mensajes esenciales en todo lo que comunicamos. También para quienes están familiarizados con utilizar Canvas, hay plantillas también que pueden simplemente editar y colocar los logos de su país o de su grupo Scout, o también colocar las fotografías con las que las personas de su país se sientan mejor relacionadas, para que conecten y se vean identificados en la imagen que están viendo. Así que bueno, hay diferentes, bastante contenido que pueden utilizar para WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, cualquier plataforma que lo deseen, o correo electrónico, pues le damos varias opciones para adaptar. Importante recordarles, vamos, la primera que es, las consultas ya empezaron, ya están habilitados el enlace en las encuestas, ya estamos recibiendo respuestas, y estaremos cerrando el 16 de septiembre, o sea, son dos meses que el proceso va a estar activo, así que tenemos tiempo para crear mensajes, para lograr recibir la mayor cantidad de respuestas que se pueda de nuestros jóvenes miembros, y para capturar información de sus pensamientos, de sus ideas. Por otro lado, también les invitamos a que durante todo el proceso, capturen fotos, videos, testimonios, historias, que los puedan compartir con nosotros, pueden hacerlo por correo electrónico, o por Instagram, por Facebook, o también aquí les dejamos un código QR nuevamente, para que puedan compartir las fotografías de sus jóvenes en el proceso, eso nos ayuda para que en los dos meses que tenemos para comunicar, podamos utilizarla para inspirar a otras personas, pero que también en futuras ediciones de consultas, se vuelve nuestro banco de fotografías, para crear nuevos mensajes promocionales. Y por último, también invitarles a utilizar el hashtag consultas juveniles IAR, y Scout IAR, para que podamos medir el alcance de la campaña. Como les decíamos antes, sean creativos en las publicaciones, y que lo compartan. Sí, y yo pienso que lo más importante también es que hagan suyo este proceso, es decir, que sepan que el otro año también estaremos lanzando, y que posiblemente nos ayuden, y que esto sea como un proceso para influenciar cada vez la toma de decisiones más asertiva, para que se tome en cuenta a la juventud. Así es, al final del proceso, estimamos que para final de noviembre podamos estar compartiendo un reporte consolidado, con las respuestas obtenidas del proceso de consulta, eso también será de uso público, para que lo puedan revisar, consultar, y de pronto nos encontremos con sorpresas, cosas que no nos imaginábamos que nuestros jóvenes piensan, o que cosas fuera de la caja, que nos pueden inspirar para hacer cambios en prácticas, a empezar a hacer cosas, o dejar de hacer cosas en la implementación de nuestro programa. Así que recordaros nuevamente que el proceso termina el 16 de septiembre, durante estos dos meses vamos a estar continuamente haciendo publicaciones, también en las redes sociales de la región, y pues la invitación es a que se unan a la campaña en las redes sociales de sus países, de sus grupos scout, y en las redes sociales personales. Nosotros creo que somos también los mayores influencers, para llegar a más personas en las comunidades locales. Así que bueno, abrimos el espacio para cualquier pregunta. Gracias María José, voy a leer su comentario, para que quede aquí enfrente de nosotros, dice María José Paz, el año pasado yo tenía 29 años, y participé en las consultas, me gustó mucho la herramienta para compartir mi opinión, que bueno, de verdad nos alegra tu participación. Voy a poner nuevamente también en el chat, para que consulten, tenemos la circular informativa, que hicimos de convocatoria abierta, tenemos una guía de implementación, también que trae herramientas, y algunos tips, recomendaciones para participar del proceso, y también el link directo al kit de comunicaciones, en el que pueden descargar, todas las plantillas, y recursos gráficos, para crear contenido. Veo, ya no está conectada, pero ahí adelante te escuchamos. Gracias, hola, buenas noches a todas y a todos, Diana Carrillo, directora regional, estaba por acá, escuchando, y también emocionada, de que podamos lanzar este ejercicio, que es algo que ya hemos hecho, en la región, y bueno, solo quería darles, mi perspectiva también, sobre esto, y la importancia, de por qué hacerlo, porque no queremos, para nada, que se sienta como, una cosa más, que las personas adultas, en el movimiento, tienen que hacer, fíjense que el siguiente mes, se va a llevar a cabo, la conferencia Scout Mundial, que es el máximo órgano, de toma de decisiones, del movimiento, a nivel mundial, y se va a poner a consideración, una nueva estrategia, para el movimiento Scout, para los siguientes 10 años, para la siguiente década, y posteriormente a eso, va a venir un proceso, de adaptación, para la región, y para nosotras, es muy importante, poder justo, como ya explicaban, Laura y Susana, poder escuchar, y poner al centro, las voces, de las niñas, los niños, los adolescentes, y los jóvenes, de nuestra región, y queremos también, que en esta construcción, de lo que significa, la nueva década, para el movimiento Scout, para nuestra región, también, podamos darles, información valiosa, de regreso a ustedes, también en sus asociaciones, es decir, estamos convencidas, que si usamos, esfuerzos colectivos, en esta consulta, nosotros vamos a hacer, esa devolución, de información, que ya también decía Laura, por ahí del mes de noviembre, para que ustedes, tengan la data, y puedan con eso, adaptar los programas, en nuestra región, lo que está pasando, en este momento, en la mayoría de los países, es que se encuentran, en un proceso, de adaptación, de los contenidos educativos, o del programa educativo, del proyecto educativo, cada uno, en diferentes fases, y creemos, y estamos convencidas, que estos insumos, les pueden servir, para esos esfuerzos también, así que, con ello, les invito, a que hagan, lo más posible, porque contesten, muchas y muchos, de nuestros niños jóvenes, porque esto va a regresar, a manera de insumo, para que ustedes puedan, pues utilizarlo, en hacer programas, más atractivos, y que respondan, a sus necesidades, y a sus inquietudes, así que, nada, invitarles a participar, y desde ya, agradecerles, por el interés, que muestran, y que cualquier duda, el equipo, Laura, Susana, y el equipo, de acá, de Interamérica, estaremos para servirles, muchas gracias, nuevamente, por sumarse, y saludos, muchas gracias, Diana, por pasar a saludar, y por darles, ese importante mensaje, por ahí veo, Jessy, si tienes alguna, pregunta, comentario, también, invitada a participar, no te escucho, Lau, dice, que si vamos a compartir, la presentación, se me ocurre, que la podemos poner, esta misma, en el Trello, también, para que cualquiera, la pueda dar, y bajar, y hacer, ¿no? Perfecto, me parece, la vamos a subir, en el Trello, ahora que terminemos, la sesión, incluso la puedo dejar, en PDF y editables, si ustedes quieren, para que ustedes, la adapten, al público, con el que vayan, a presentar, perfecto, por ahí nos dejan, importante herramienta, importante influir, y ser disruptivos, me gusta esa palabra, sí, gracias por, por contribuir, Karina, quiero ver, no veo, tampoco preguntas, ah, sí, por ahí nos pregunta, Ricardo, si podemos subir, las fotos, al tablero digital, sí, también las pueden subir, por ahí, es una buena idea, el tablero, se puede, se pueden hacer, contribuciones individuales, así que, es una buena idea, hacerlo por ese, lado, nos pregunta, Ignacio, es posible obtener, acceso, a las respuestas, enviadas a nivel nacional, para aprovechar la información, sí, con todo gusto, la herramienta, que estamos utilizando, nos permite segmentar, por país, así que, con gusto, al cierre, del proceso, podemos enviarles, las respuestas, pues, digamos, sin, sin revisar, o sin, sin ser, sin haber sido analizada, porque también, puede ser un insumo, para ustedes, así que, bueno, sé que Ignacio de Uruguay, será algo que nos, nos pidan, así que, con gusto, podemos hacerlo, Ricardo, me pregunta, en la sección de intro, se hace el consentimiento informado, y es, el consentimiento informado, correcto, en la parte de introducción, hay que presionar, aceptar, para poder iniciar, o sea, aceptar, que van a ser registradas, la información, aceptar, que es un proceso abierto, y que, la participación, es anónima, entonces, antes de llevarte las preguntas, te pide, hacer clic en, en ok, para iniciar, el proceso de consulta, espero, eso, responda a la pregunta, y nos pregunta, también, si la administración, de las consultas, pueden ser colectivas, o uno a una, o cuál es la mejor forma, la mejor forma, es, es una a una, las respuestas son, el, el cuestionario, está hecho, en primera persona, o sea, que la persona, individual, debe dar, sus respuestas, si a ustedes, se les ocurre, una idea, para poder recolectar, la información en grupo, pero poderla segmentar, pues, bienvenido, pero bueno, la recomendación, es que sea el ejercicio, de forma individual, cada persona, de sus opiniones, desde, desde sus pensamientos, individuales, y que van a ser diferentes, al resto, bien, podemos escucharte Ricardo, y voy leyendo también, el chat, sí, perdón, buenas noches, a todos, creo que, creo que, mal formulé, es decir, podemos, por ejemplo, si estoy con la manada, o estoy con la unidad intermedia, y, puedo entonces, con toda la manada, a partir del juego, en la parte colectiva, hagámoslo todos juntos, yo voy dirigiendo, a eso me refiero, a nivel colectivo, porque, en caso de la manada, ¿no? En caso de la tropa, puedo hacer, así como, ok, esta patrulla, yo soy el senodal, o yo soy el dirigente, o el adulto, que ese día, voy a colaborar, en el tema de la consulta, pues, me voy a la patrulla, todos sacan sus dispositivos, si no tienen, pues, les prestamos una tablet, o lo que sea, y lo hacemos colectivo, igual con el clan, a eso me refería, o, es preferible, a ver, si un niño tiene ayuda, necesita una ayuda, hacerlo de manera individual con él, no influir, ni incidir en la respuesta, pero, en caso de la manada, por ejemplo, vamos a tener que leérsela, y todo lo demás, entonces, a eso me refería, y perdónenme, creo que malformulé, son las 12 horas de estar en la computadora, posiblemente, y malformulé la pregunta, perdónenme. gracias por la aclaración, yo creo que ambas aplican, habrán, debemos ofrecer la ayuda, si alguien necesita asistencia individual, probablemente se siente más cómodo, incluso, estando en, conversando uno a uno, eso es importante, ya que lo mencionas, incluso en la guía lo dice, que hay, algunas personas solo se sienten más cómodas con unas personas, hay que trabajar también la confianza, para que la persona, se sienta cómoda de responder libremente, entonces, bueno, si conocemos a nuestro público, podemos utilizar todas estas propuestas que tú mencionabas, hacerlo por patrulla, tal vez se sienten más cómodos, incluso, ampliar la, la conversación, o sea, la pregunta es muy puntual, y tiene respuestas, propuestas, pero si queremos invitarle, ¿por qué pusiste eso? ¿por qué piensas esto? esto también nos da retroalimentación a nosotros como personas adultas, y podemos implementarla de manera rápida, así que ambas opciones que tú presentabas son bienvenidas, no hay ningún problema, la herramienta, Jessy, sí, o, a menos que ya lo probaste, pero, sí está habilitada para, que del mismo dispositivo pueda ser respondida múltiples veces, nos aseguramos de, de que funcionara, así que no deberían de tener problema, en que, bueno, tenemos solamente una tablet, tal vez en el grupo scout, y ahí vamos a tener que ir uno por uno, ingresando las respuestas, no debería haber inconveniente para, para eso. Y, hay una, si quieres ver las, las respuestas, al final también de la encuesta, te permite descargarlas, entonces, si una persona joven se quiere llevar una copia de las respuestas que ingresó, puede, seleccionar la opción al, al final de la encuesta para llevarse una copia, creo que eso, intento responder a Andrés, pero, consolidadas las respuestas de la, de todos los países, de toda la región, será hasta final de noviembre que, que pongamos, de manera pública los resultados. creo que ahí, he respondido, sí, en las preguntas que estaban, ah, Ignacio, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿se me escucha ahí? Sí, te escuchamos. Claro. Primero, muchísimas gracias por este esfuerzo enorme que están haciendo, que contribuye abundante a la región. Quería preguntar sobre una curiosidad, quizás, del principio de la presentación, que decía como que un beneficio para los participantes iba a ser el desarrollo de habilidades de liderazgo. ¿En qué medida aporta eso el cuestionario? Es en el hecho de ser líder de tus propios pensamientos, de participar de procesos, de toma de decisiones, el hecho de analizar tus prácticas, tus pensamientos, tus ideas, tus opiniones, y canalizarlas a través de un proceso de consulta. Es el ser líder también, líder de tus propias decisiones, de tus propios pensamientos, y poderlos consolidar a través de, o poderlo expresar a través de, de unas pocas preguntas. Clarísimo. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, hemos, ah, perfecto. Sigamos con los comentarios. Natalia, adelante, te escuchamos. Pero también es que estaba esperando como que encerraran la parte de las preguntas con, bueno, como sobre el elenco de esta y todo lo que se va a hacer, porque nombraron algo que era como la réplica en diferentes países. La verdad me encantaría hacerlo, pero entonces la pregunta es como, para hacer esta réplica, podría yo comenzarla, o debo tener algunos lineamientos o algo así en la región para hacerlo de la mano con ustedes. Ambas opciones están abiertas, pueden, pueden iniciarlo, no se necesita alguna autorización, de hecho es una de las buenas prácticas que nuestra herramienta de medición de calidad, que llamamos GISAT, nos da como una buena práctica de las organizaciones nacionales, el tener mecanismos de consultas permanentes para la mejora continua. Entonces es una práctica que deberíamos incluir como un proceso de toma de decisiones, pero también hay una opción que se llama también servicios que pueden solicitar a través de nuestros diferentes consultores para acompañarles en el proceso, eso lo podemos hacer con mucho gusto. Esto quiere decir que podemos asignar a una persona con las competencias y con experiencia que les acompañe en el proceso de desarrollo de la herramienta y luego para la recopilación de la información. Luego también tenemos las herramientas que hemos utilizado en esta versión, también pueden servirles como punto de partida, y pues si les sirve también tenemos a disposición las herramientas que utilizamos en el 2023 y las respuestas como para que tengan referencia de cómo plantearla. Pero bueno, siempre algo que les puedo comentar, es importante definir qué es lo que quiero consultar, ese será por ejemplo el primer paso que debe tomarse como país o como grupo o como equipo. por qué quiero consultar y qué quiero consultar. Así que ojalá que lo veamos pronto replicado en muchos países de la región. Vale, muchas gracias. Listo, Susi, que vamos cerrando, despidiendo al grupo. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Mi labor aquí es compartan, compartan, compartan. Y si necesitan, sí, sí, sí. O sea, posicionemos todo el tema de las consultas. Si igual necesitan algo específicamente o necesitan ayuda de diseño o algo así, igual nos pueden escribir a interamerica arroba scout.rag y estamos seguras que podremos ayudarlos en cualquier duda en torno a esto, pero también tenemos muchos materiales que ustedes ya pueden tomar. Así es. El día de mañana tendremos una réplica de esta sesión en idioma inglés, por si quieren también invitar a otros miembros de sus equipos que se animen a participar escuchando la sesión en inglés. Y también, como les decíamos antes, vamos a dejar la grabación en YouTube para que la puedan repetir también. Así que yo voy a volver a copiar los enlaces, pero agradecerles por su participación, por el acompañamiento, por el esfuerzo que se quedarán para replicar y participar de este proceso. Así que gracias nuevamente y que tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. También se puede descargar a Tim, sí, le va a llegar un enlace. Que descansen, buena noche y hasta pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Laura. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, hasta pronto. Buenas noches. Muchísimas gracias. A ti, cuídate. Buenas noches, buenas noches. Adiós, Cícero. Buenas noches. Chao, Jessy. Buenas noches. Buen descanso. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias.